Buenos días, Latino. ¿Cómo se encuentra? Hoy yo me encuentro feliz porque tenemos dos artistas de la casa, Gabriela y Pancho. Gracias por lo que nos toca de artistas. Gracias a todos los artistas. Somos tres los artistas que estamos aquí. Así es. ¿Cómo están, mi gente? Bueno, demasiado contentos. Contentos, emocionados. Sí, he escuchado algo por ahí que nos traen algo nuevo, un segmento de música. Mira la música. Háblame un poquito de eso. Así es, intrigados, porque a partir de mañana vamos a tener por acá, por Mira TV, la medición de los 10 videos más populares que están de moda acá en la Florida Central con Mira la Música. Gabi, cuéntame, ¿cómo es que hacen la selección de esos videos? Mira, es bien interesante porque van a ser 10 temas que son los que van a estar sonando en radio. Los que la gente más solicita en la radio es lo que nosotros vamos a manejar en el top 10 de los 10 temas más pegados. Y me imagino que van a traer artistas locales. Vamos a darle la oportunidad de exponer el trabajo de esos artistas que en muchos canales son excluidos. Aquí ellos tienen su tribuna, tienen su espacio para llevarles los videos y toda la información que ellos quieren llevarle a su público. ¿Qué día vamos a estar presentando? Mañana, mañana es el gran día. Mañana, sábado es el gran día, así que no se lo pueden perder por acá por Mira TV. Además que no solamente vamos a estar nosotros dos. No, tenemos a Carlos José, que va a estar también, ¿verdad? Con ustedes. Sí, porque Carlos es una persona que está muy involucrada en el mundo de la música. Sobre todo nos va a llevar cómo está el movimiento en Tampa. Cubrimos toda la Florida Central. Nosotros por Orlando. Carlito va a estar allá por Tampa. Así que es un programa que promete muchísimos artistas. Pónganse las pilas. Su video tiene que estar aquí en Mira TV. Claro. Además que es una vitrina para que quien desee estrenar su video, bien sea de un tema promocional o cualquier inversión que tenga, pues está la opción adecuada en el Top Ten de Mira TV. Ay, qué rico. Mañana tenemos estreno. Mañana tenemos estreno exclusivo por aquí. No los podemos perder. Así que así ya lo tienen. Mira la música. Ahora vamos a pasar con Carlos José, que nos tiene un poquito más de información acerca de Mira la Música. Gracias a Mari, Gabi y Pancho. Así es, amigos. Este próximo sábado de 6 y media a 7 y media de la noche, Mira la Música. Ahí vas a poder mirar a tus artistas favoritos, saber en qué lugar se encuentran en el Top Ten de la música más popular del momento, la más pegada, la que escuchas diariamente a través de la radio. Vas a conocer sus historias, vas a conocer noticias de la farándula. Vamos a interactuar desde Tampa, trayendo también en nuestro granito de arena a esta tremenda producción, con artistas locales, artistas del patio, artistas de la Florida Central, que estarán presentando su música, sus videos y mucho más. Así que no te lo pierdas. Este próximo sábado de 6 y media a 7 y media, no te puedes perder. Mira la Música. Ahora de regreso con ustedes, muchachos. Adelante. Bueno, gracias, Carlos José. Y bueno, tenemos que estar pendientes. Así que díganle a sus televidentes qué días los vamos a hacer, qué horario. ¿No tenemos horario todavía? No, no, mañana. Mañana estén pendientes, porque por acá por MiraTV los fines de semana ahora no van a ser los mismos. Vamos a llevarles música, buena información, farándula total. Mira la música. Además que cualquier artista que esté visitando la Florida Central, seguramente si está dentro de nuestra cartelera de música, va a estar invitado. Y vamos a hablar sobre todo de cada video. ¿Cuánto se invirtió en dinero? ¿Qué artistas estuvieron figurando en esos videos? ¿Dónde se hizo? De eso a todo. Y cubrir los eventos, me imagino, conciertos y demás. Y mañana tenemos una exclusiva. Ya comenzamos a darle bastante información. Por eso este segmento y esta entrevista que estamos haciendo hoy, para que la gente vaya tomando nota. Así que ahí lo tienen. No se lo pueden perder. Ahora tenemos unos sábados llenos de pura música y mucho sabor con estas dos bellezas que los quiero también. Gracias. Gracias. Y ahora, bueno, nos vamos. Vamos a despedirnos todos a nuestro estilo. A nuestro estilo. Claro que sí. Ustedes no se separen de su televisor. Vamos de nuevo con los muchachos a Tampa con más de... ¡Buenos días, latinos!